¡Oh, sí! ¡De rebote, vamos! ¡Vamos, para arriba, venga! ¡Para abajo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Pum, para arriba! ¡Todos con la calma! ¡Digan lo que digan! ¡Pum, para arriba! ¡Mueve la cintura! ¡Y así para arriba! Este baile es bueno, es muy divertido, se pone más bueno si bailan conmigo No es merengue samba, ni tampoco tumba, esto es pa' bailarlo y darle de bomba ¡Pum, para arriba! ¡Todos con la calma! ¡Digan lo que digan! ¡Pum, para arriba! ¡Mueve la cintura! ¡Y así para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Todos con las palmas! ¡Digan lo que digan! ¡Pum, para arriba! ¡Mueve la cintura! ¡Y así para arriba! ¡Y ahora con las manos! ¡De un lado pa'l otro! ¡Sacuda, sacuda! ¡Para allá la cintura! ¡Mano para arriba! ¡Con el movimiento! ¡Que siga, que siga! ¡La gente pa' arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Pum, pum, pum! ¡Ahí va! ¡Pum, para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Con esa colita! ¡Ah! 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 ¡Pum, para arriba! ¡Todos con las palmas! ¡Digan lo que digan! ¡Pum, para arriba! ¡Mueve la cintura! ¡Y así para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Pum, para arriba! ¡Horrículo! ¡Radio, Kinas!